Vivamos para Él, guardándonos del mundo. Ahora miren, ustedes ven la televisión, algunas de ustedes hermanas, y vienen por acá y quieren eso, ustedes jovencitas. Ustedes son jóvenes, lo sé, pero ustedes son cristianas, ven, ustedes son diferentes. Ustedes no van a querer ser como el mundo, ustedes aman el mundo, no son solo ustedes las jóvenes, sino algunas de ustedes mayores, ven. Pues, ¿por qué es? Ven, ustedes miran la televisión, cuando van a la tienda ven estos vestiditos cortos que las mujeres usan. Eso es algo impúdico. ¿Saben lo que va a suceder en el día del juicio? Usted va a tener que responder por cometer adulterio. Jesús dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién es culpable? Usted, ve, usted se presentó en esos pantaloncitos cortos y pantalones.